¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de San Sebastián? En grado heroico, pues las virtudes de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad. Ciertamente, pues es un gran reconocimiento y una gran noticia. Es una causa que es promovida por laicos desde su inicio y ciertamente es algo que en Roma he saludado y con sorpresa, el hecho de que seamos laicos quienes llevemos ahí la iniciativa. Entre ellos, pues varios, bastantes cooperativistas del grupo Mondragón y luego personas de iglesia que siempre hemos tenido en Alimendiarreta, pues una referencia para nuestro compromiso social y económico. La causa sigue adelante y los pasos ahora inminentes serán, primero, señalar una fecha, probablemente sea a finales de abril, en que haremos una celebración en el Buen Pastor, en San Sebastián. Habrá que en estos meses hacer el traslado de los restos del cementerio ya a un templo, allí probablemente en el propio Mondragón. Y a la vez, bueno, pues hay otra serie de pasos que tenemos delante, uno que es la creación de una fundación canónica interdiocesana, Aridmendiarreta, que lo que pretende es que ese carisma, esa gran aportación que hizo Aridmendiarreta, pues no se quede en historia, sino que sea sobre todo presente y futuro, y que sea fecunda. Y entendemos que puede haber esta semilla que Aridmendiarreta sembró en Mondragón, pues puede extenderse por todos los rincones del mundo. Aridmendiarreta